¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y bueno el día de hoy les traigo otro nuevo vídeo en el cual es el unboxing de unos lentes de sol que yo pedí a través de la página de franklin que es de españa y yo estoy hasta méxico así es que les traigo un unboxing y un lo que pedí versus lo que recibe de este lado vemos la caja totalmente negra vemos que viene el modelo de franklin que son american marble y una talla y bueno viene el código de los lentes así es que si nada más vamos a abrirlos aquí tienen un pequeño... ah mira, vamos a hacer por aquí y vamos a sacarlos del plástico ok, vamos a dejar el plástico de este lado aquí tenemos la caja de franklin que es la marca y vamos a abrir nuestra caja nos viene que es micro pack y que es reciclable nos viene el estuche o bueno donde guardar los lentes con la página y el logo nos vienen stickers de aquí de franklin es color negro y casi no se nota ni en la cámara ni yo casi en ningún momento vemos pues una nota aquí vemos que está en español y nos dice el modo de uso de las gafas qué advertencia nos dan y cómo limpiarlos y mantenerlos para un buen uso aquí nos dice un poco de climas y de este lado tenemos otro sticker que ya se ve mejor y lo vemos en color negro con dorado la verdad este me gusta bastante y al último vemos lo que es la franelita o con lo que podemos limpiar nuestros nuestros lentes vamos a guardar todo como estaba y vamos a abrir o destapar los lentes aquí tenemos los lentes vemos que trae un plástico protector ya sea para que no se rayen o para que no sufran daños otro plástico en la pata yo creo que para cubrir el nombre de la marca que los vemos a los lados es de franklin y también vemos en la parte interior de la pata de los dos lados y de este lado vemos que dice ahí nos dice que ultravioleta protection así es que vamos a quitarles el plástico y aquí quedan nuestros lentes vemos que tiene un tono azulado en la parte del lente y todo lo que es el armazón o el plástico o el material que están echando los lentes en este caso es negro como con color beige o café la verdad están muy muy padres me han gustado bastante así es que vamos a ponerlos por aquí y en este momento les voy a dejar lo que es una imagen de ver realmente como es que aparecen en internet y pues ustedes comparan ustedes van a poder comparar realmente como es que nos llegaron y como es que viene en la página aquí está la página por si quieren ir a comprar unos lentes de franklincreation.com y pues bueno viendo yo creo que ya vieron la imagen vemos que nada más lo único que cambia en estos lentes es la caja la caja en internet nos aparece de un color como mármol y aquí no las están trayendo nada puede ser que yo lo agarre en promoción que era 2x1 y por lo tanto esa caja me la trajeron así o también puede ser que se le acabaron esas cajas y me la trajeron así puede haber muchas muchas variables pero esa yo creo que está mejor y realmente es lo único que cambia amigos todo lo demás es exactamente igual y no por eso no me van a gustar los lentes si un poco la tienda no cumple realmente con la expectativa o con lo que se ve en la página pero wow la verdad la verdad se ven muy padres y se ven de muy buena muy muy buena calidad así es que vamos a probarnos los lentes y ustedes verán como realmente pues opinan sobre ellos así es que pues vamos ok amigos pues así realmente como me quedan los lentes realmente yo creo que si quedan bastante bien o la verdad si me gustan bastante entonces no sé ustedes como los ven la verdad es que a mi me gustaron mucho muy muy buenos lentes la verdad bueno un gran cambio y este son de muy muy buena calidad se ve luego luego y aparte de que cubren contra los rayos ultravioleta entonces la verdad es que si me gustaron mucho y les dejaré yo creo en la descripción la página por si ustedes gustan ir a comprarse unos lentes pues van y puede que esté la promoción todavía de 2x1 porque la van poniendo constantemente yo me imagino que es porque esta marca no es muy muy este muy antigua sino es nueva y quieren ganar este gente o público para que vea su producto la verdad muy muy buenos lentes se los recomiendo hay muchísimos modelos y pues nada amigos esto sería el video de hoy realmente espero que les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse a mi canal comentar y por favor si quieren ver mis videos cada que los subo por favor por favor vayan y activen esa campanita para que cada vez que suba video YouTube les pueda avisar y si no chequen mi canal nos vemos hasta la próxima bye